Confirmado, Tommy Ainit estará en QSMP. ¿Cómo están amigos? Espero que estén bastante bien. Hoy hablaremos un poquito de lo que ha dicho el día de ayer, 20 de junio. Tommy Ainit en su directo de Twitch. Y que resulta ser que Tommy le hubiese gustado bastante estar desde el inicio del QSMP. Y en ese caso yo les comento que yo pienso, o más bien no pienso, es una realidad. Tommy Ainit va a estar en el QSMP porque hace un tiempo Quackity dio el siguiente comunicado. Bueno, aquí lo rescato de un usuario que puso. Oh my god, Quackity seguirá agregando gente al QSMP, que abre los idiomas que ya están actualmente. O sea, más creadores de contenido que hablen inglés, español, portugués, francés, etc. Esto lo confirmó en un space de Twitter hace ya dos semanas. Entonces, según esto que hemos leído, pues daría a entender que Quackity seguiría invitando a streamers angroparlantes. En este caso, a Tommy Ainit. Quien sabemos que tiene una muy buena relación con muchos de los creadores que actualmente se encuentran en la serie. Así que vamos a ver este video rapidito. Está subespañol, lo tradujo aquí el youtuber Momentos Quackity. Así que ahí está la fuente. Y ahora sí, amigos, vamos a ver qué es lo que dice Tommy Ainit. Atentos. Ok, aquí dice, pues no, que Quackity está llevando a cabo un servidor que nos puedan hacer en directo juntos. Amaría unirme al QSMP, ojito a esto. Yo estaba con rabia por tres días cuando no fui agregado, pero tipo, mi pregunta es, ¿por qué no fue agregado? No sé. Pero se supone que lo debieron haber invitado, ¿no? ¿O no alcanzó? No tengo ni la menor idea. Capaz Quackity solo tenía pensado que fuesen ocho hispanos y ocho gru-parlantes. Pero en este caso, si por ejemplo Dante DM ya no está en el QSMP, ¿por qué no reemplazaron a Dante DM por Tommy? No estaría mal, pero bueno, seguimos. Como tres días cuando no fui agregado, pero tipo, hombre, el servidor de servidor es como una de las cosas más complicadas. Y él ha hecho un increíble trabajo con ello. Es algo como los huevos y toda la hueá que son muy únicos y muy genial. Si llegan a estar listos para considerarme, yo absolutamente iría allí y comenzaría pequeñas guerras. Nada, definitivamente él va a entrar, amigos. Es que no tengo duda de esto, sería algo tonto no invitarle. Él tiene ganas de entrar. Quackity ya ha dicho que va a invitar a más streamers de los idiomas que ya están. Hace falta que entre, que alguien reemplace a Dante DM. O sea, tiene que entrar, amigo, definitivamente. Además, suficientemente se me estaba olvidando en las... Para presidente, las candidaturas, el ganador va a poder invitar a alguien al QSMP. Y hay una oportunidad de que, oye, inviten a Tommy, por qué no, el ganador a la presidencia. Pero ustedes saben lo que pasa cuando incluyen a Tommy en un servidor. A ver. Se lía. Entonces, lo saben de puta madre. Y es encantador de decir que amo ver el contenido de ello. Y estoy muy contento de que mucha gente... Mucha gente esté, tipo, viendo a Charlie Slime también. Ah, verdad. Si Geff gana, invita a Tommy, ¿no? Jeje. Sí. Simplemente establecemos reglas que, tipo, empoderan a otros miembros. Tipo, la cosa más cool que el QSMP ha hecho, lo cual creo que es increíble. Es la puta, la persona que llega a estar... Es la puta. Es el puto. La persona que llega a estar a cargo, alcalde. Hostia, amigo. Tiene la oportunidad de agregar más, tipo, otro miembro. Tipo, es... Ay, perdón, me trago. Esencialmente, dándoles permisos de administrador de servidor a través del roleplay. O sea, esa es una puta pasada de genialidad. ¿Con quién está? Está con... Ah, con Duo. Además, no los conozco. Aquí está. Voy a traducido por momentos Quackity. Así que, pues... Tú simplemente haces algo como eso. Así es como... Lo que es interesante. Ok, ok, ok. Bueno, posteé un tema y él simplemente responde como... Oh, tío, estoy muy orgulloso de ti, compa. Lo hiciste increíble. Y bueno, creo que ese sería en resumen las palabras de Tommy. La verdad que... La verdad que... Creo que... Ha hecho cosas que... Oye... Así que, obviamente, ha dicho que... Lo que ha hecho Quackity con el que es un MP ha sido increíble. Es una pasada. Es una putada. Es una puta locura. Una puta pasada. Y que siga así. Que sigan los éxitos. Vamos a ver comentarios de aquí. Por ejemplo... Tenemos... Siento que... Habría posibilidad de tener a Tommy. Pi, 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 pi. Creo que Quackity debería... Debía llamar a reemplazos. Es feo decir reemplazos. Pero muchos ya se fueron. Lo mismo que digo, ¿no? Ya no van a volver. Como Dante. Dante de M. ¿No? Spring, cambio de Rubius. Sí, en este caso. Como Tommy era agro parlante. Debieron haber llamado a Dante de... O sea, en caso que Dante de M se fuese. Pues... Eso. Vendría a Tommy. Y no lo veo con algo malo que lo llame reemplazos. Porque es la verdad. Sería reemplazos. Así como en Squidcraft 2. Había reemplazos. Por ejemplo. En esta serie de Minecraft. ¿Cómo se le llama? Hay otro nombre. No me acuerdo. Reemplazo... Ah, no me acuerdo. Pero bueno. El tema es que... Mira, por ejemplo. Por ejemplo, Fit ha dicho que es difícil para él. Cumplir con la serie. Y cuidar a Ramón. Porque está solo. Sería bueno que Quackity invitara a otro streamer. De habla hispana. O habla española. A que se uniera a... Confit. La pobre Hayden sigue entrando. Pero se le nota perdidas en la presencia de Bobby. Y que Roger prácticamente ahora se unió al robleo con Selvith. Es verdad, amigo. Salió la de Dios. Pero bueno. En conclusión, amigos. El tema de... De Tommy. Yo creo que haría falta que entren más streamers. Que en este caso se están yendo más. Y pues entren otros nuevos. Y bueno. Con esto de que el alcalde... Yo creo que el alcalde. Presidente. Como quieran llamarle. No debería añadir a un solo... Participante nuevo. Sino creo que más. No unos tres. No. Porque uno se me hace muy poco. Pero bueno. Quiero hacer sorprendimiento en los comentarios. ¿Ustedes creen que Tommy va a entrar? Yo creo que sí, amigo. Tendría todo el sentido del mundo. Ahora sí. Me despido, amigos. Me despido. Y nos vemos hasta otro video. Adiós.